¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vas con la competencia! Saluda a la cámara Luis 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 Muevete pues, bailale ¿Ya tienes la pareja ya? La pareja, la pareja No voy a hacer la pareja ¿Está bien? Sí, alazo Muevanse pues, muévanse Muevanse pues, bailale Muevanse pues, bailale Muevanse pues, bailale Muevanse pues, bailale ¡Gracias! 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 esta decisión de ser fotógrafo que vivas por muchos años que bueno que estuviera hace 100 años conocerías a tu abuelo a tu abuelo sigues viendo es un buen elemento esta el mayordomo muy contento el mayordomo mayordomo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!